¡Vamos a ir del tigre! ¡Me mueren! ¡Vamos con un viejo tema que... ...el grupo de ustedes seguramente lo recuerda! ¡Los culpables! ¡Los culpables! ¡Gracias! 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 ¡Toma tu equipo! ¡Se riquen los dueños! 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 ¡Se riquen los due ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!